Se logra la clasificación hoy, ¿verdad? Sí, sí, creo que muy agradecido con Dios, primero que nada por el partido de hoy, que creo que lo hicimos muy bien, por ahí era merecido, hicimos un buen trabajo en Pérez el domingo y tenemos que concretarlo acá en nuestra casa. Ahora invocarnos a lo que viene el domingo, si Dios lo permite, y seguir con la misma condición que tenemos y la misma mentalidad que es ser campeones. Juan, ¿fue Pérez y no un equipo que esperaban? ¿Esperaban que se defendiera, que atacara? No, no, no hay que quitarle méritos a nadie, creo que Pérez se llevó muy bien, hizo un gran trabajo, hizo un muy buen papel, por ahí tiene mucha gente de experiencia, gente que ha jugado estas etapas y creo que eso fue lo que nos llevó a complicar un poquito más el partido, a pesar de que hace un muy buen bloque y se defiende muy bien, entonces no hay que quitarle méritos, hoy fue un gran partido para los dos y el que la quiso más fue el que la pudo, Se viene San Carlos y es verdad que acaba de lograr una remunerada bastante complicada. Sí, sí, creo que va a ser complicado porque va a jugar contra Zapriza, todos le quieren ganar a Zapriza, pero nosotros tenemos un gran equipo, somos un bonito grupo, creo que todos estamos unidos, tenemos un objetivo y ese objetivo, si lo tenemos y lo queremos, hay que cumplirlo, entonces se lo vemos a la afición, el torneo pasado creo que no se lo dimos, ahora esperar a Dios que este torneo sea el de nosotros.